Pokémon fue detenido por posesión y abuso de sustancias ilegales Es bastante suave con respecto a lo que hemos visto Que debido a ello, un corto de Pokémon fue prohibido en Japón Una franquicia tan popular como Pokémon está destinada a ser el blanco de ciertos grupos o incluso de los propios fans En este video hablaremos de las controversias y las críticas hacia la franquicia Bienvenidos al Iceberg de Controversias de Pokémon Episodios censurados La polémica más conocida de todas es la del episodio del soldado eléctrico Porygon ¿Cómo mierda vas a convulsionar simplemente porque hay un Pokémon? 685 niños fueron enviados al hospital debido a náuseas, mareos, pérdida de conciencia y convulsiones Esto le valió a Pokémon una prohibición de 4 meses de emisión en televisión en Japón Y la noticia del incidente se extendió rápidamente por todo el mundo El episodio se incluyó en la edición de 2004 y en la edición para jugadores de 2008 del libro Guinness de Records Ostentando el récord de mayor número de ataques epilépticos fotosensibles provocados por un programa de televisión También se ha referenciado varias veces en populares programas de televisión como los Simpsons y South Park El propio Porygon se convirtió en un Pokémon polémico Aunque en realidad las luces que provocaban que los niños fueran enviados al hospital eran producidas por Pikachu Se emitió un episodio de los Simpsons en mil... O sea que Porygon siempre fue bueno Entonces él siempre fue el bueno En 1999 en el que Bart y compañía experimentan convulsiones por ver un programa de televisión japonés Con luces que parpadean rápidamente Haciendo referencia a este incidente que fue mundialmente conocido Y que al día de hoy ostenta el récord de más ataques epilépticos fotosensibles provocados por un programa de televisión La leyenda de Dratini es otro episodio controversial Este nunca lo vi Este puedo decir que nunca lo vi O sea Dratini-san en el anime nadie lo sabía Que fue prohibido en casi todos los países fuera de Japón Principalmente debido al uso excesivo de armas de fuego Apuntando y disparando contra varios personajes Y vaya episodio para ser prohibido Porque este era indispensable para entender como Ash atrapó a un total de 30 Tauros ¿No se lo había dejado regalado su padre? ¿O no sé quién? ¡Guauz! 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 Otro factor que contribuyó a la prohibición del episodio Fue que Meowth utilizara un bigote al estilo de Adolf Hitler ¡Joder, Meowth fue bueno siempre! Otro de los primeros episodios prohibidos ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ew! ¡Cuidadito! Los en occidente fue vacaciones en Acapulco Se prohibió debido a la participación de James en ¡Puah! ¡Qué ricas tetas! A ver, si le tapamos la cara ¡Ja, ja, ja! Si le tapamos la carita ¡Ja, ja, ja! ¡Riki, riki! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa si le tapamos la carita? ¡Ja, ja, ja! ¡Así está James, chicos! ¡Buee! Por eso yo le estoy tapando la cara Me estoy viendo que le tapo la cara En un concurso de belleza que, para obtener una ventaja Recurrió al uso de un traje inflable Que le proporcionaba grandes pechos Otro momento es cuando un anciano Se le queda viendo a Misty de manera inapropiada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eras tú, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eras tú! ¡Ja, ja, ja! El anciano ¡Wow! ¡13 años! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! La narradora japonesa del séptimo corto de Pikachu Sakai Noriko Fue detenida en 2009 Y posteriormente condenada por posesión y abuso de sustancias ¡I can't fish her, bro! ¡Yo la puedo arreglar! ...ilícitas ¡Yo la puedo arreglar! Debido a ello, fue prohibido en Japón Y desde entonces no se ha vuelto a emitir Ni se ha lanzado en video doméstico en dicho país Hay varios episodios prohibidos que puedes consultar en Wikidex ¿Nunca te masturbaste pensando en un Raichu? O sea, ¿nunca viste un Raichu y te masturbaste pensando en qué es gordito? Si estás interesado Crueldad animal ¡No! ¡No! ¡Le pegaron un perro, cabrón! Organizaciones como PETA han afirmado que la forma en la que se desarrollan las batallas Pokémon Es análoga a las peleas de gallos en las que dos animales luchan contra su voluntad Por el dominio o la supervivencia Mientras que el dueño recibe un premio o dinero por la victoria En este tipo de competencia, el animal puede sufrir lesiones o morir Sin embargo, Pokémon se ha comparado más con las peleas de escarabajo o rinoceronte En las que dichos enfrentamientos son inofensivos o no letales para los insectos ¿Qué? De hecho, se dice que la inspiración de Satoshi Tajiri para Pokémon se basa en esa competencia de insectos Además, aunque los Pokémon pueden sufrir daños No ha habido un solo caso en el que un Pokémon muera directamente por heridas en un combate Aparte, se ve que los Pokémon disfrutan de las batallas y se enorgullecen de su desempeño y victorias Hace varias décadas, si mencionaras telequinesis y una cuchara No pensarías en Cadabra, sino en Uri Geller Quien era un popular mago e ilusionista que afirma tener poderes telequinéticos Este se volvió pop... Pero a la casama era mejor Popular por supuestamente ser capaz de doblar cucharas con la mente Cuando el Pokémon Cadabra fue lanzado, Uri Geller notó las similitudes Y consideró que Nintendo había infringido sus derechos de autor Las primeras declaraciones de Geller en el asunto Fueron que Nintendo lo había convertido en un Pokémon malvado Y que habían robado su semejanza al usar su nombre y su característica principal Vaya lucí, tío Vaya alucinada metió mi compañero Me están copiando ¿Qué hicieron? Ese Pokémon soy yo Literalmente el tipo fue y dijo Soy ese Aunque el nombre de Cadabra es muy diferente al de Geller Es el nombre japonés al que el mago se refiere Ya que el Pokémon psíquico es conocido como Junggerer ¿Cómo no se llama Cadabra? ¿Cómo que no se llama Cadabra? ¿Cómo de no son Abra, Cadabra y Alakazam? ¿Entonces toda mi vida fue una mentira? ¿Entonces todos estos putos años fueron una puta mentira? Voy a salir a violar un gato callejero para... Para limpiar mis males No es una coincidencia perfecta No es una coincidencia perfecta pero se puede notar la similitud Esta no sería la primera ocasión en la que un Pokémon es nombrado a partir de un personaje famoso como Jackie Chan y Bruce Lee Veinte años después de la queja de Geller Este se disculpó por la disputa Diciendo Siento mucho lo que hice hace veinte años Niños y adultos Estoy levantando el baneo Ahora todo depende de Nintendo para relanzar mi carta de Cadabra Posiblemente será una de las... Quique, gracias por los cinco meses Hola Guibert Más raras ahora No te veo desde la facultad Sigo siendo refachero ya embaracé a cinco Bien hecho Mucha energía y amor para todos Estoy muy feliz Me encanta a Nintendo Me encanta Pokémon Y me encanta el hecho de que todos podamos tener la carta de Jún Geller Hipno Lleva un péndulo en la mano Este viola cabrón Este sí viola Este viola Este viola de verdad Una vez hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado Esta es la descripción en rojo juego de uno de los 151 Pokémon originales Este viola Hipno La popular playera Slipper097 muestra un hipno caminando de la mano de dos niños Aparentemente hipnotizados por su péndulo y Cabrón No solo viola Y se viola y más Llevándoselos a algún lugar sin su consentimiento Incluso Incluso en el anime Se ve a Hipno y a Drowsy utilizar sus poderes hipnóticos Tu novia wey Se llevó a tu novia también Es garabito Es garabito Devuelve a lo un puto O lo puso es garabito Ticos específicamente hacia los niños Religión Que los Pokémon son satánicos se convirtió en una idea popular entre los fundamentalistas Religiosos Predicadores como Josué y Rion hablaban de las propiedades malignas de los Pokémon Además de decir mal sus nombres a cada rato Brystoll Caterpill Whitley Whitley Rástala Evans Pará Johnny Evans es uno que jugaba en el Manchester United muchos años Jugaba bien Johnny Evans Era bueno Evans Evans era un buen jugador Buen jugador en el United Nicodem Nicodiro Nicodem Nicodiro Clerefal Lombro Y Lombro Haustler Haustler Dios del engaño y de la mentira Del hipnotismo Esto siempre ha ocurrido con películas, dibujos animados, libros o anime En los que existen hechizos mágicos o sucesos sobrenaturales Y Pokémon, dada su popularidad, fue el centro de atención de estos grupos religiosos En la actualidad, una cadena de radiodifusión italiana que emite programas de temática católico-romana Emitió en abril de 2000 una aprobación pública de Pokémon Afirmando que los juegos no tenían ningún efecto secundario moral perjudicial Y se basaban en lazos fuertes de amistad ¡Ganamos cabrón! ¡Ahora! ¡Lazo fuerte de amistad! ¡Racismo! ¡La transición fue buenísima! ¡Lazo fuerte de amistad! ¡Racismo! Sismo El miembro de acero del trío Reggie fue ¿El miembro qué? ¡El miembro de acero! Parte de una polémica relacionada con su sprite de diamante y perla Como se muestra en esta imagen En la que tiene un parecido con un saludo realizado por miembros del Partido Nacional Socialista Debido a la polémica, el sprite se cambió posteriormente El diseño de Jinx fue oficialmente modificado por Game Freak Para que fuera morado en lugar de Negro A partir de los lanzamientos internacionales de Pokémon Se movía rica mi vieja Se movía rica la sim Imagínate que se te ponga arriba Morena divina Y se incluyó en todas las versiones de los juegos desde la tercera generación en adelante En los últimos años, algunos fans de Pokémon Pero esta es naranja, boludo ¿Qué le pasó a esta? Que se cayó en un paquete de Doritos, hija de puta Han señalado que Jinx podría estar inspirada en la tendencia del ganguro Una moda japonesa en la que las mujeres se broncean mucho Se decoloran el pelo y se aplican grandes cantidades de maquillaje Esta teoría se basa principalmente en el pelo largo, liso y rubio de Jinx Que es un atributo común de la moda ganguro Otra teoría es que Jinx se basa en la diosa nórdica Hel A la que a menudo se representaba con un rostro ¿Y si nos cogemos a Jinx? FAT LADY También se ha firmado que Jinx está basada en Yamauba, un espíritu de la mitología japonesa. La líder de gimnasio de Ciudad Esmalte en Pokémon blanco y negro, Aloe, también suscitó preocupación por el racismo. ¡Es negra! ¿Cuántos latigazos necesita Stan? Las raciones originales, así como sus sprites en el juego, la muestran con un delantal. Surgió la preocupación de que la gente fuera de Japón. Pero esa es negra de las GOT. Tal como me gustan, asustadas. ...relacionara a Aloe con el estereotipo de la mami. Al igual que Aloe, la mami suele ser representada como una mujer de piel oscura que lleva un pañuelo en la cabeza y un delantal. Debido a esta similitud, se cambió el diseño de este personaje, que pasó de llevar el delantal al frente a llevarlo colgado al hombro como una capa. A pesar de esto, los sprites de Aloe no se modificaron en las versiones internacionales de Pokémon blanco y negro, o Pokémon blanco 2 y negro 2. Los glitches están por todas partes en los videojuegos y son un resultado natural de la programación, ya que no todo puede ser perfecto. Sin embargo, en lo que respecta a los glitches, no he visto tantos como los de la primera generación, incluidos Missigno, que resulta ser una fábrica de glitches portátil. El glitch de Mew, Ciudad Glitch, Pokémon arriba de nivel 100 y mucho más, son ejemplos de estos errores y descuidos de programación, que aunque podrían criticarse desde el... Ah, 230, bien. ...el punto de vista de la programación, resultaban extremadamente divertidos para experimentar. Anda a pelear contra ese. Tar. Terceras versiones. Las versiones pares de Pokémon son básicamente el mismo juego con pequeñas diferencias entre ellas, tales como los Pokémon que puedes capturar. Sin embargo, esto nunca ha sido un problema, ya que los juegos en cuestión se lanzan al mismo tiempo, por lo que los consumidores tienen la opción de elegir la versión que más les atraiga. Pero cuando sale la tercera versión de esos juegos, a veces recibe críticas por no añadir suficiente contenido como para que merezca la pena comprarla. Algunas personas solían esperar a que saliera la tercera versión para no gastar dinero en el par inicial de juegos, o de plano se quedaban con alguna de las que habían comprado al principio. Esta práctica cesó a partir de Pokémon X y Y, ya que no tuvimos la oportunidad de jugar al mítico Pokémon Zeta o Stars. Sí, pero Tortera es mierda. Apuestas. Los casinos eran lugares emblemáticos de varias regiones de Pokémon en donde el jugador podía comprar o ganar monedas para canjearlas por diferentes premios. Debido a esto, así como a la naturaleza de las batallas Pokémon en las que el jugador gana dinero por derrotar a los Pokémon del entrenador contrario, Pokémon ha sido acusado de incentivar las apuestas, ya que algunos grupos han comparado estos enfrentamientos con las peleas de gallos. Esto repercutió en la forma en que se clasificaron los juegos, ya que para que... Pero no te dejan hacer nada, vos, la concha de la madre. Mañana te querés hacer una paja pensando en... En yo qué sé, en la mamá de Brook y te van a decir que está mal. Si estos fueran E para todos, tuvieron que dejar de hacer referencia a la simulación de apuestas en los juegos. Porygon no hizo nada malo. Esto se refiere a un tuit publicado por The Pokémon Company diciendo... Porygon no hizo nada malo. Se trata de una clara referencia al episodio que provocó que muchos niños en Japón fueran hospitalizados debido a convulsiones. Es interesante observar que en efecto, Porygon no hizo nada malo, ya que Pikachu fue el responsable de las luces que afectaron a los niños japoneses que vieron el episodio. Pero siendo la cara de Pokémon, no habría sido fácil deshacerse de Pikachu. Así que Porygon asumió la culpa. Aunque The Pokémon Company... Mataron a un inocente para mantener a una puta rata gorda. ...ni tenía razón, el público en general se tomó el tuit como una falta de respeto hacia los niños y sus familiares afectados por las... ¡Pero si es culpa de Pikachu! ...convulsiones y otros síntomas. Es verdad, Porygon fue mejor mártir que... que Eren. ¡Ikiiigo! Hola, ¿cómo estás, Bibel? Bien, ¿y tú? Es verdad. Pokémon Go. ¡Ikiiigo! Pokémon Go ha causado... ¿Te acordás cuando salió el Pokémon Go? Putos japoneses aguantaron un Nagasaki y ahora la epilepsia se los olea. Yo te digo la verdad que pasa con Pokémon Go. Yo salí a jugar Pokémon Go con esta canción. En los auriculares. ¡Ikiiigo! ¡Ikiiigo! Y play Pokémon Go every day. ¡Surdos! Mi abuelo me contó que en el momento de esa canción se enfrentaba como una nieta y que gracias a ese que moría de... ¡Oh, oh, oh! Invencible soy Pokemon Go! ¡Papalla avanzada! ¡Oh, oh! ¡Papalla avanzada! ¡Papalla avanzada! Las estrellas vienen a jugar y sus ancestros podrán ganar. ¡Oh, oh, oh! Invencible soy Pokemon Go! ¡Papalla avanzada! ...varios accidentes y muchos de ellos mortales. Esto se debe a la naturaleza del juego, ya que incita a la exploración para atrapar Pokémon. Varios de estos sucesos han aparecido en las noticias, como el caso de Gerson López de León, un guatemalteco de 18 años que se cree que es la primera persona que falleció como consecuencia de jugar a Pokémon GO. Falleció de una herida de bala después de que él y su primo irrumpieran en una casa de Chiquimula en un intento de atrapar Pokémon. Otro caso es el de un Danes que murió en un accidente de tráfico cerca de Orjus. La policía observó que la aplicación seguía funcionando en su teléfono cuando llegaron al lugar de los hechos. Otra polémica surgió con una foto de un Koffing presente en el Museo Conmemorativo del Holocausto. ¿Sabrán los fans de Pokémon? Koffing es conocido como el Pokémon Gas, por lo que era de esperarse que la gente pensara que era insensible que una criatura de esta naturaleza Bueno, tampoco es que dijeron vos, meten el coso ahí un Pokémon de gas. Posdata, siempre Scyther me pareció de los Pokémon más facheros que existían, boludo. ...apareciera en un lugar como este. Obviamente fue un hecho involuntario, ya que Koffing es un Pokémon bastante común que se encuentra en casi cualquier parte del mundo. Asfixia con juguetes Un niño de 7 años murió asfixiado después de que una pelota de goma de Pokémon se le atorara en la garganta. ¿Para qué te comes una pelota de goma de Pokémon? O sea... ¿Por qué te comes una pelota de goma de Pokémon? Sus padres crearon un sitio web llamado Pokémon Mata, en el que... A ver, creo que... No es culpa de Pokémon. ...se criticaban a Hasbro y a Pokémon por no tomar las medidas de seguridad adecuadas en el diseño de sus productos. ¿Y la de cuidar bien a un hijo? ¿Nos la sabemos o no? En noviembre de ese año, los padres del niño presentaron una demanda contra Hasbro y Toys R Us. En diciembre, como promoción de la primera película, Burger King lanzó una serie de juguetes promocionales en forma de Pokébola y... Por eso usen condón. ...incluidas en sus comidas infantiles. ¿Qué igual? O sea, el hijo se comió la pelota y Pokémon es el responsable. Además, una cosa. Si vos me decís tenía un año o dos... Bueno, está. Siete años tenía la criatura, ¿no? Ya con siete años... No es un guaguita de uno o dos años. Después de que una niña se asfixiara porque se había tapado la boca y la nariz con la mitad de la Pokébola, esta compañía... ¿Pero por qué? ...las retiró y las cambió por comida durante un tiempo limitado. Censura en el juego de cartas coleccionables. Las primeras cartas japonesas de Pokémon generaron... ¡Uete viola! ...un preocupación por ser inapropiadas para el público. ...un preocupación por el público occidental. He aquí algunos ejemplos. En la carta de Koga's Ninja Trick, podemos ver un símbolo que el público occidental podría confundir con otro bastante infa... no este es de los de mis compitas los budistas ames relacionado con el asesinato en masa y el odio a pesar de ser un símbolo de divinidad y espiritualismo en sus orígenes debido a esto tuvo que ser modificado para el público occidental lo mismo ocurrió con mistis tears ya que muestra porque está desnuda a la líder de gimnasio acuático sin ropa en la versión japonesa sabrina's gaze es otro caso en el que la líder de gimnasio psíquico podría parecer que está siendo una seña obscena a los jugadores mecánicas rotas en las primeras generaciones el hecho de que la característica especial incluyera tanto a la pokemon stadium cine ataque especial como la defensa especial en los juegos de la primera generación daba una ventaja injusta a muchos pokemon especialmente a los de tipo psíquico ataques como giro fuego y repetición impedían al rival usar cualquier movimiento y ser congelado significaba prácticamente perder la batalla estos entre muchos otros descuidos y elementos desequilibrados eran motivos suficientes para llegar es un buen pokemon pero es un puto gordo de mierda firmar que las mecánicas de la primera generación estaban rotas chimpocomon este episodio de south park parodia a pokemon y a la cultura pop en general además la línea de juguetes de estas criaturas ha hecho cameos en muchos episodios posteriores cerca del final del episodio kenny mccormick muere de un ataque epiléptico como referencia al episodio censurado de porygon además el episodio parodia en gran medida al anime y a los videojuegos ashkechum y james son parodiados y algunos de los chimpocomón que se ven se parecen mucho a pikachu miau de jolteon y charmander pokemon diamante brillante y perla reluciente cuando se trata de remakes rojo fuego y verdes cielos creo que eso suena porno de hoja nos acostumbraron no sólo a los gráficos mejorados sino también a contenido extra este par contaba con el archi 7 y pokemon de la segunda generación heart gold y soul silver tenían el poke walker la inclusión de legendarios de la primera y la tercera generación así como la pokedex nacional de aquel entonces con 493 pokemon para atrapar y muchas más características que probablemente los convirtieron en los mejores remakes jamás lanzados ruby omega y zafiro alfa cuentan con el episodio delta nuevas mega evoluciones y la pokedex nacional con 700 es sólo un coloreo no mames 21 pokemon aunque diamante brillante y perla reluciente son gráficamente superiores los juegos fueron acusados de ser extremadamente fieles a tal punto que no se incluyó la historia de platino de la misma forma en que oro heart gold y plata soul silver se basaron en pokemon cristal otra cosa es la escala de los pokemon que siguen al jugador la escala parece extraña en comparación con lo visto en heart gold y soul silver o pokemon let's go pikachu la dificultad en los juegos de pokemon se ha considerado muy fácil pero cuando se trata del alto mando en los remakes de sino ésta está a otro nivel ya que éstos tendrán pokemon con 30 veis con sets de movimientos competitivos y cintia tiene un equipo competitivamente equilibrado de 31 veis contra tu equipo de aventura ordinario sin duda uno de los garchomp es un puto pokemon todo chetado pero fue garchomp el que comió pija con un con un pachirisu fue ese el que comió pija con un pachirisu o fue salamance los remakes más criticados gear project one piece gear project o team number one son los nombres que recibe un equipo de game freak dedicado exclusivamente a producir juegos que no son de pokemon mientras que el team number two se dedica a pokemon la decisión de game freak de contar con un grupo de personas no dedicadas a la franquicia de pokemon ha sido la causa de que algunos piensen que los juegos más recientes de pokemon no están cumpliendo los estándares de calidad esperados y que no tiene sentido esforzarse en proyectos que no van a destacar resort batalla de ruby omega y zafiro alfa según yunichi masuda no se incluyó el frente de batalla en pokemon ruby omega y zafiro alfa porque sólo pocos jugadores la habrían apreciado plenamente y utilizado hoy en día los jugadores se aburren y se frustran con más facilidad y no les interesan las cosas que son tan ex exigentes o desafiantes el frente de batalla es un conjunto de instalaciones competitivas posteriores a la aventura principal introducidas en pokemon esmeralda en las que se pone a prueba al jugador de diferentes maneras y se considera uno de los desafíos más difíciles de pokemon y una de las características más emblemáticas de la tercera generación si pokemon es tan bueno porque nunca salió pokemon 2 exclusión de este lugar en los remakes de 3ds decepcionó a muchos jugadores que esperaban revivir la experiencia en sus nuevas consolas malas animaciones uno de los principales exponentes de esta crítica es el youtuber distant kingdom el cual tiene algunos vídeos que critican la mala animación y las malas decisiones tomadas por gamefreak en juegos recientes señala el hecho de que juegos pasados como pokemon stadium o pokemon battle revolution tienen mejores animaciones que por ejemplo espada y escudo esto lo ejemplifica mostrando un vídeo en el que un pokemon utiliza doble patada en un juego de la octava generación y lo compara con pokemon battle revolution en el que podemos ver una animación más fluida y orientada a la acción algunos dicen que debido a la cantidad de pokemon y movimientos y movimientos existentes dar a cada criatura y movimiento una animación distinta y compleja ocuparía mucho espacio mientras que otros afirman que gamefreak no ha puesto el esfuerzo y el cariño necesarios en su propiedad intelectual pokemon descartados en rubí y zafiro incontables horas y esfuerzos se invierten en coleccionar y entrenar pokemon y este fue el caso de los jugadores que pasaron años jugando al mis pokemon favoritos son growlit y arcanine putocine sylveon chicorita te estoy contando las primeras dos generaciones solo para darse cuenta de que sus queridos pokemon se quedarían atrapados debido a la falta de compatibilidad entre estos juegos con rubí y zafiro al principio esto no habría sido un gran problema si no hubiera sido por el hecho de que 184 pokemon no se encontraban en ninguna parte de la región de hoen no fue sino hasta el lanzamiento de pokemon rojo ay dragonite también dragonite me cae muy bien boludo es un dragón grande gordito panzoncito y que tiene cara de down o sea es muy lindo que tenga esa cara de down fuego y verde hoja así como de colosium y tempestad oscura que todos los jugadores pudieron atraparlos a todos precisamente por esto la pokédex de la tercera generación es conocida por ser de las más difíciles de completar onyx y cloister muchos han señalado que una pareja en pokemon heart gold y soul silver hace referencia a las partes privadas masculinas y femeninas basándose en los pokemon que usan contra el jugador si se trata de una coincidencia cabrón o ha sido incluido intencionadamente por los desarrolladores nadie lo sabe rareza de los pokemon shiny una entre ocho mil ciento noventa y dos era albarito gracias por los 21 meses te voy a decir algo y no puedes reírte te voy a decir algo y no puedes reírte mi gordo te extrañaba mucho volver a verte y ver contenido de pokemon que maravilla a todo esto que poronga los últimos juegos de pokemon espada y escudo los mejores de lejos tu confía te voy a decir algo pero no te rías nunca en un juego de pokemon conseguí un pokemon shiny suicídate acaba con todo apaga stream debo violarte la probabilidad de encontrar un pokemon shiny en las primeras generaciones de pokemon esto hacía que estos escurridizos pokemon fueran tan raros como los pokemon míticos de la época debido a su rareza no mucha gente sabía de su existencia y los que si no se encontraban con muchas de estas criaturas como la gente hoy en día objetos como el amuleto iris el método masuda entre otros elementos más recientes hicieron que encontrar shinies o incluso cazar shinies fuera mucho más fácil y hasta cierto punto estos pokemon raros perdieron su valor con el paso de las generaciones además el hackeo se convirtió en un método más fácil y accesible para obtener los pokemon más raros dado que incluso se pueden comprar estos pokemon ilegales en línea y debido a que hacerlos parecer legítimos no es tan difícil como podría parecer mucha gente puede presumir de tener cientos de pokemon shiny y sería imposible demostrar lo contrario pokemon es un juego fácil los juegos de pokemon nunca se han caracterizado por su elevada dificultad incluso volviendo a oro plata y cristal es bastante fácil terminar el juego debido a que los entrenadores más poderosos de la región tienen pokemon por debajo de nivel 50 a ver yo te voy a decir la verdad a mí me gustaría estar en el desafío pokemon del dedo pero no me puedo postular porque no tengo twitter hoy en día con compartir experiencia ya sea que un pokemon pelee o no ganará experiencia en las batallas lo que hace que los juegos sean más fáciles y que el equipo esté más equilibrado hasta donde sé solo blanco 2 y negro 2 introdujeron diferentes dificultades incluido el modo reto sin embargo había un descuido en el que un pokemon por ejemplo aparecía con un nivel superior pero con las estadísticas de uno de nivel inferior aún así la aventura era más difícil y los entrenadores disponían de pokemon adicionales con mayor inteligencia artificial y objetos más competitivos sería ideal dar a los jugadores la libertad de ajustar la dificultad de las partidas al principio de la aventura para atraer a todo tipo de entrenadores pero por una razón u otra game freak no ha mostrado interés descalificación por pronombres durante un torneo de pokemon al preguntársele por sus pronombres el concursante macanitran se rió provocando la molestia de un juez y su posterior descalificación esto causó indignación ya que algunas personas pensaron que el participante se estaba riendo de la pregunta según él se reía por nerviosismo pero al final esta explicación no cambió nada estamos hecho mierda hermano estamos hecho mierda violencia en el manga de pokemon joder el anime de pokemon salvo en algunos episodios iniciales puede ser bastante inocente no obstante cuando se trata del manga puede llegar a ser bastante violento en comparación con lo que pokemon nos tiene acostumbrados tomemos como ejemplo esta escena en la que un árbol que es partido por la mitad por un charmeleon podemos ver como ejemplo esta escena en la que un un árbol que es partido por la mitad por un charmeleon podemos ver a este pokemon cobra tendido en el suelo con sus entrañas salpicadas por todo el lugar no me pises pa otro ejemplo es un saido zombificado al que le falta un ojo y está en estado de descomposición hackear en pokemon competitivo los pokemon hackeados son pokemon que no se obtienen por medios normales en el juego generalmente se crean usando software de terceros no oficial para saltarse todo el proceso de obtención de dichos pokemon cuando se trata de jugadores que hacen ¿y para qué te sirve para un juego esto? trampa en sus propios juegos sin ninguna interacción con otros jugadores probablemente a nadie le importaría pero si un jugador decide hacer trampa usando estas herramientas para conseguir algo tan grande como ganar un campeonato es diferente que yo sepa el problema de crear pokemon artificialmente es que si se hace bien podría ser casi imposible detectar si un pokemon ha sido hackeado o no ¿pero en el competitivo no podes jugar con los pokemon con cualquiera de los pokemon que hacen su máximo nivel? no, podría darse el caso de que un pokemon hackeado que tuviera un movimiento beneficioso exclusivo de un evento pudiera llegar a una competición importante sin ser detectado como hackeado porque su información no mostraría ninguna incoherencia no sé cómo se comprueba la legitimidad ¿y la rubia quién es? ¿la rubia? ehh... ¿Ig de la rubia? ¿Ig de la dama? ¿Instagram de la muchachita? en los torneos de pokemon y corríjanme si me equivoco pero creo que sería imposible saber si un pokemon es legítimo o no siempre y cuando elementos como las pokebolas donde se puede atrapar a un pokemon o sus movimientos sean posibles en los juegos sería de esperarse que esto incitaría a los jugadores a no esforzarse en invertir cientos de horas en crear equipos competitivos ¿se pueden usar legendarios en los competitivos? y quizá en algún momento tomarán la decisión de hackear pokemon ellos mismos algunas personas han sugerido que los competidores y son buenos para usar o son mierda de los torneos pueden generar pokemon bajo la supervisión del personal del torneo con todas las características que deseen siempre que sean legales para usar esos pokemon y acabar con el debate pero también podría disuadirlos de jugar los juegos de pokemon como tal casa de shinies los pokemon shinies son raros y los jugadores apasionados de pokemon se centran en atrapar a los pokemon mas raros que jamas hayan existido más que en otros aspectos del juego aunque encontrarse con un shiny puede ser emocionante algunos jugadores piensan que el hecho de pasar horas o incluso días cazándolos puede ser aburrido y una pérdida de tiempo algunas personas han criticado la cantidad de tiempo que se tarda en encontrar un pokemon shiny especialmente en los primeros juegos donde las probabilidades eran de una entre 8192 una cacería de un ralph shiny en youtube por ejemplo tomó 247.289 reseteos lo que demuestra cuanto esfuerzo, dedicación y tiempo puede llevar conseguir un pokemon con una coloración diferente pose de nidoqueen en pokemon stadium japonés en la animación de nidoqueen en pokemon stadium japonés se agarra el pecho con orgullo después de salir de su pokebola esto se atenuó para el público occidental en el pokemon stadium americano pero mira como la sacude que rico nidoqueen es un buen pokemon pero no tanto para algunos los regalos misteriosos no son tan especiales conseguir un pokemon raro especialmente uno mítico era poco común si uno de ellos estaba disponible se regalaba en lugares específicos y por tiempo limitado por lo que estaba reservado solo para unos pocos hoy en día con acceso a internet y códigos cualquier jugador de casi cualquier parte del mundo puede tener acceso a estos raros pokemon incluso cuando gamefreak distribuía pokemon míticos no lo hacía directamente dando al pokemon tal cual sino con tickets u objetos que daban acceso al jugador a lugares en los que podía capturar a estos pokemon por si mismo Lugia fue creado bajo los efectos de las drogas Takeshi Shudo estuvo muy involucrado en la producción del anime y fue el responsable de la creación de uno de los pokemon más icónicos de la segunda generación Lugia lo controvertido de este hecho es que tal y como recoge la descripción creó a este pokemon legendario bajo los efectos de varias sustancias tal y como lo declaró en una entrevista si no puedo beber tomo tranquilizantes cuando estoy bajo los efectos me ayuda a ordenar todos mis pensamientos confusos sin embargo cuando se trata del alcohol y las drogas tienes que conocer tu límite si empiezo a pensar que uno más uno no es necesariamente igual a dos cuando esto se vuelve difícil significa que estoy ebrio si me intoxico más después de eso no podré pensar de forma productiva y además existe el peligro de tropezar en algún sitio y hacerme daño Dexit la cantidad de pokemon capturables en ultrasol y ultraluna ascendía a 807 esta fue la última vez que tuvimos a todos los pokemon en un juego ya que con el lanzamiento de espada y escudo y los juegos posteriores no puedes tenerlos a todos la razón de esta controvertida decisión se debió a la enorme cantidad de pokemon que existen hoy en día con un total de 1025 era de esperarse que esto no fuera bien recibido por los fans de pokemon ya que muchos de sus pokemon favoritos no serían incluidos Game Freak intentó elegir a los pokemon más populares para satisfacer a la mayoría de los jugadores pero siempre quedarán algunos fuera y es posible que con las próximas generaciones esto siga ocurriendo indefinidamente 4 dedos los que hayan visto mi iceberg sobre pokemon rojo azul y amarillo recordarán la polémica que hubo sobre el hecho de que Mr. Mime tuviera 4 dedos en su ilustración inicial para los que no estén familiarizados con la cultura japonesa 4 dedos suele ser sinónimo de estar con los yakuza es decir la mafia japonesa ya que para pagar una mala acción de sus miembros tienen que realizar un ritual conocido como yubitsume en el que un miembro se corta el dedo meñique a partir de la segunda generación Mr. Mime aparece con 5 dedos Cagones PELEA DE EXCREMENTO te cagaste cabrón después de 30 a 40 minutos en mi habitación relajándome con una siesta rápida me desperté con el sonido de golpes que venían del pasillo donde el equipo español estaba hospedándose al parecer en algún momento después de que habían aparecido y cuando fuimos a Wetherspoons los españoles habían decidido tener una pelea de excremento en el pasillo y esto había molestado al personal y a varios clientes en el hotel lo suficiente como para llamar a la policía y hacer que se fueran esto fue denunciado por un participante del campeonato mundial pokemon en birmingham conocido como pokechamp 21 que tuvo la desgracia de presenciar lo que el equipo de españa estaba haciendo en los pasillos de su hotel bajo los efectos del alcohol